por la media si lo grabemos ¿Santería? ¿Vas a Santería? ¿Ahora? Sí, 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 sí ¿Ah? Ah, mirá él es medio, él es medio volumen Él es medio volumen Él es medio nomás Un poquito de volumen por favor Él es medio ¿Pero dónde es la luz? Me van a quedar a putear en mi casa Pum! No, 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 acá, acá Acá Bajá el acústico, acá el acústico Pobre Pobre Esto es Santería Por Javi, Juli y los que vengan a la derecha Por Javi, Juli y los que vengan a la derecha Por Javi, Juli y los que vengan a la derecha Por Javi, Juli y los que vengan a la derecha Por Javi, Juli y los que vengan a la derecha La guitarra de dos. La guitarra de dos. La guitarra de dos. La guitarra de dos.